Muy bien, bienvenido. Vamos a continuar con esta serie de tutoriales que he estado haciendo. Aquí te voy a dejar la tarjeta para el tutorial anterior y al finalizar este, para el siguiente tutorial. Vamos a ir pregunta por pregunta en Forms. Ok, ahora vamos a trabajar con la de opción múltiple y qué es lo que podemos hacer. Entonces vamos a dar, cuando ya hicimos toda la edición de cómo queremos que se vea nuestro examen, vamos a agregar nuevo y le vamos a dar pregunta de opción. Y entonces aquí vamos a dar doble clic y es donde nosotros vamos a poner nuestra pregunta. Vamos a pensar, por ejemplo, en biología, ¿no? Y entonces vamos a escribir, selecciona la célula que tiene cloroplastos. Cloroplastos, perfecto. Entonces aquí vamos a escribir nuestras opciones. Aquí vamos a poner célula animal y aquí célula vegetal. Perfecto. Entonces tenemos estas dos opciones nada más por el momento. Y lo que tienes que hacer para saber o para que te lo autocalifique es mostrar o señalar cuál es la correcta. Entonces aquí sabemos que la que tiene cloroplastos es la vegetal y le vamos a dar aquí en la palomita. La respuesta correcta, perfecto. Si quieres algún tipo de retroalimentación, entonces escribes en este pequeño que dice, muestra un mensaje para los usuarios que seleccionen esta respuesta, ¿ok? Entonces a lo mejor si no lo quieres como tal para evaluar, sino para retroalimentar, cuando ellos respondan, si a lo mejor se equivocan y entonces recuerda que la célula animal presente, ¿no? Y recuerda que el cloroplasto es parte de la fotosíntesis, no sé, eso es para como lo quieras utilizar. Además, bueno, por defecto te das dos opciones, pero también puedes hacer algo como agregar opción, ¿ok? Entonces a lo mejor yo quiero poner una célula hepática. Entonces ya tengo tres posibles respuestas a una pregunta de opción múltiple, ¿ok? Aquí lo que pasa es que te pone puntos en cero. Yo ya había trabajado un poquito con este formulario. Tienes puntos en cero y, por ejemplo, aquí si te das cuenta ya tengo 30 puntos señalados de otras preguntas que ya tengo hechas, pero cuando tú le pones en automático puntos, mira, te da 40 puntos. Entonces conforme tú vayas poniendo puntos, voy a poner un punto, mira, 31 puntos, ¿ok? Conforme tú vayas poniendo los puntos aquí arriba a quien hace el examen y también para ti te dice cuántos puntos puedes alcanzar por la prueba realizada, ¿ok? Entonces ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, bueno, les vamos a decir, ahí no, di clic, ahí está, seleccione los microorganismos que son bacterias. Aquí se me fue micro organismos que son bacterias. Entonces aquí vamos a poner lactobacillus. Ok. Vamos a poner la línea. Vamos a agregar otro. Por ejemplo, es que es Caricocole. Ok. Y vamos a agregar, por ejemplo, COVID-19. Ok. Entonces, aquí dijimos que son varias respuestas. Entonces, aquí nosotros podemos poner Lactobacillus y Escherichia coli. Ok. Ya tenemos dos respuestas aquí. Y, bueno, algo que también puedes ver es que aquí puedes copiar la pregunta o bien desecharla o bien subirla o bajarla. Por ejemplo, aquí yo ya tengo una pregunta y a lo mejor quiero que cambie en orden. Entonces, lo que hago es la subo. Y entonces ya se convierte esta en la pregunta 1 y esta en la pregunta 2. O, vamos a ver, puedo copiar la pregunta y entonces ya tengo, mira, ya tengo el mismo tipo de pregunta. Seleccione microorganismos, ¿no? O seleccione, este, bueno, microorganismos que son hongos, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí ya pones tus opciones de hongos, etcétera. Perfecto. Entonces, bueno, ahora también como todas las preguntas, voy a agregar otra, como todas las preguntas, voy a seguir una opción múltiple. Puedo agregar una imagen. Ok. Y entonces, a poner, observa la imagen y selecciona, selecciona qué tipo de célula es. Ok. Y entonces lo que voy a hacer es, aquí en insertar, elemento multimedia, le puedo poner imagen. Perfecto. Y entonces de esta imagen puedo yo buscar, o a lo mejor tengo una imagen en mi banco de imágenes, pero igual puedo poner una célula, célula vegetal. Ok. Y le vamos a dar buscar. Entonces, vamos a ver una que no tenga, mira, por ejemplo, esta, que no tiene todos los nombres. O esta, ¿no? Por ejemplo, si ya los has llevado a laboratorio, o si les has enviado imágenes. Entonces, puede ser tanto esta, que es como si fuera una imagen real, o bien esta, que es como un esquema, y le vamos a dar agregar. Ok. Ahí se está agregando, y lo que se agrega le voy a poner, si es célula animal, o célula vegetal. Ok. Y le voy a dar aquí una palomita. Perfecto. Bueno, de hecho aquí ya vi que dice célula vegetal, hay que tener cuidado, vamos a quitarla. Entonces, vamos a agregar aquí una imagen. Vamos a buscar una que no tenga, a ver, vamos a ver si está. No dice célula vegetal. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve este tipo de célula, y entonces ya tendrán que poner que es célula vegetal, es la respuesta correcta. Ok. Entonces, así ya tenemos como diferentes tipos de opciones. Otra cosa que debes ver también es esta parte de obligatorio. Tú puedes hacer obligatorias las preguntas, para que no dejen ni una sola sin responder. No pueden enviar el cuestionario si no han resuelto esas preguntas. Entonces, a veces los chicos se ponen nerviosos y creen que ya respondieron todo y le dan enviar. Entonces, puedes hacer obligatorias las preguntas. Ok. ¿Cómo editamos las preguntas? Mira, nada más das clic sobre ella, y ya entonces la puedes editar. Ok. Entonces, ya tenemos este tipo de preguntas. Vamos. Si quieres agregar una nueva pregunta, pues nada más le das clic sobre la que la quieres agregar. Por ejemplo, si quieres agregar de 2 a 3, entonces le das aquí en la 2, y vas a agregar una 3, y esta se va a convertir en 4. Ok. Bueno, voy entonces a agregar otra pregunta, y le voy a agregar nuevo. Esto lo va a hacer especialmente para los maestros de matemáticas. Ok. En esta pregunta, lo que vamos a ver es, en estos 3 puntitos, vamos a agregar a lo que dice matemáticas. Perfecto. Y entonces, aquí vamos a tener la pregunta, y vamos a poner resuelva la siguiente resta. Por ejemplo, para los maestros de matemáticas de primaria, ¿no? Y entonces, si te diste cuenta, al poner esto de matemáticas, mira, lo voy a quitar. Ok. Nos aparece, introduce la ecuación. Y entonces, lo que vamos a hacer es que es 5 menos 3. Ok. Ok. Y entonces, como ya le pusimos matemáticas, nos da resultados sugeridos, sabiendo que 2 es la respuesta correcta. Le vamos a dar agregar todos. Y en automático, ya tenemos las respuestas. Perfecto. Eso es para los de mate. Es bastante funcional. ¿Qué va a pasar cuando agregues la siguiente pregunta? Le vamos a agregar nuevo. ¿Y qué crees? Que aquí abajo ya te va a dar ideas de preguntas. A lo mejor lo que quieres es una evaluación de puras sumas pequeñitas, porque ya leyó que son sumas que no son complicadas. Entonces, te va a dar estas, perdón, restas. Estaba diciendo sumas. Ya leyó que son restas que no son complicadas. Entonces, te va a dar estas opciones. Y tú lo único que vas a hacer es señalar que si te funcionan estas 3, le vas a dar agregar seleccionados. Y en automático, ya tienes 4 restas más sin que te hayas hecho mayor esfuerzo. Ok. Además, bueno, podemos agregar nuevo de opción. Igual, le vamos a poner. Aquí seguimos en matemáticas. Si tú quieres, puedes quitarlo. Quitar, señalar la parte de matemáticas. Pero igual podemos dar esta de resuelva. La siguiente ecuación. Ok. Ok. Entonces, vamos a dar clic aquí para la siguiente ecuación. Aquí está. Mira. Tú das clic aquí y puedes cambiar a números, escribiendo directamente los números. ¿Verdad? O aquí, a la parte de escribir la ecuación. Vamos a dar clic. Y a lo mejor lo que quieres es, no sé, 2X más 3Y es igual a 25. Ok. Perfecto. Entonces, aquí este te da los diferentes resultados. Y le vas a dar, por ejemplo, pues, agregar todos. Sabiendo que la respuesta correcta es esta. ¿Sí? Entonces, tú puedes agregar, te digo, lo que se te ocurra. Digo, yo no soy maestra de matemáticas. Se me ocurrió básicamente ahorita esto de manera muy rápida. Se nota que no soy maestra de matemáticas. Discúlpenme, maestros de matemáticas. Pero, bueno, les estoy dando estas opciones en las que tú puedes meter cualquier ecuación. Te la va a resolver. Y aparte te va a dar así como, bueno, tú tienes estas opciones. Y cuando tú le des agregar nuevo, ¿qué crees? Que te va a dar más opciones, ¿no? Entonces, ya hiciste un ejercicio de este tipo. Bueno, pues, entonces, ahora quiero agregar más preguntas. Y entonces, ya estas las quiero. Agrego seleccionados. Y aquí ya tengo más preguntas de matemáticas para resolver que en automático me hizo mi forms. Perfecto. Entonces, ya una vez que ya tengo estos resultados o estas preguntas, bueno, pues, ahora sí puedes darles puntos, ¿no? Aquí le puedes agregar 10 puntos y luego hasta le puedes agregar 10 puntos, ¿ok? Y hasta le puedes agregar 10 puntos. Lo que quiero que veas es que aquí arriba te dice la cantidad de puntos que le vas poniendo a cada una de las preguntas. Perfecto. Ahora, también, otra cosa que puedes hacer con este de opción múltiple es que puedes agregar una imagen. Entonces, aquí podemos decirle, seleccione a qué tipo de ángulo se refiere la imagen. ¿Ok? Y entonces vamos a poner aquí, vamos a buscar una imagen. Bien, vamos a buscar cuadrado. ¿Ok? Y vamos a buscar este. Por ejemplo, que tiene ahí los ángulos. O, en definitiva, podemos buscar ángulo. Ok. Ok. Busca. Ah, y le puse agregar. Se me fue. No. Eliminar. Ok. Agregar. Imagen. Este, buscar. Ok. Y aquí tenemos, mira, diferentes tipos de ángulos. Ok. Aquí, por ejemplo, vamos a poner este. Agregar. Agregar. Ok. Ah, entonces aquí, mira, todavía tiene matemáticas para agregar las opciones. Lo que hay que hacer es quitarle lo de subtítulo y lo de matemáticas. Ahí está. Y ahora sí, ya tengo aquí un ángulo recto. Entonces, lo que yo voy a poner, puedo poner obtuso. Recto. Ok. Llano. Ah, llano. Y agudo, si no me equivoco. Ya me corregirían los maestros de mate. Perfecto. Entonces, pues sabemos que el ángulo es el ángulo recto. Y ahí está ya la respuesta correcta. Ok. Muy bien. Ahora, para ver cómo va nuestro examen, le vamos a dar aquí arriba pista previa. Aquí dice asterisco, todas las que son obligatorias, ¿verdad? Entonces, yo puedo seleccionar lactobacillus, escherichia. Cédula que presenta cloroplastos. ¿Qué tipo de célula observa? Así es como la ven tus alumnos. Ok. Entonces, mira, todas las he puesto obligatorias. ¿Qué tipo de ángulo se ve la imagen? Y ellos la van a dar, pues, enviar. Perfecto. Y mira, no completé todas. Es necesario completar las preguntas tal, tal y tal y tal para que puedas enviar. Y entonces te regresa cuáles no has completado. Ok. Bueno. Por ahora solamente te he enseñado cómo hacer preguntas de opción múltiple. Te veo en el siguiente tutorial para hacer ahora preguntas de texto. Te deseo que tengas un excelente día. Bye, bye.